Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de canal Coyotealante. Hoy seguimos aquí en Asturias, en Llanes, y vamos a grabar la playa de Puerto Chico y playa de toro, así que si lo queréis conocer o si lo queréis ver, no os esperáis el vídeo de hoy, así que adentro vídeo. Bueno gente, pues ya estamos en el acceso, mirad, ahí se está enterando gente ya, práctica que es súper peligrosa, tiene sed de los acantilados, pero aquí en Asturias los usen hace mucho, es presente a la gente de aquí, bueno, esta playita, que es la playa de Puerto Chico, que es una playita pequeñita, con un chiringuito ahí, así que curioso, en esta playita suele venir más la gente que son de aquí de Llanes, los chicos jóvenes y un chiringuito eso, porque es muy recogidita, y está bastante bien. Hay dos accesos, se puede ir, se puede ir por aquí o se puede ir por allí, nosotros tomamos ahí por aquí. Vamos a bajar estas carrilitas. veis, el chiringuito, es un chiringuito así pequeñito, pero no está mal, es curioso. voy a bajar estas carrilitas. y hoy eso vamos a bajar Bon, vamos a bajar tu y hay redes porque suele haber alguna caída de piedras es una playa que está muy 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 bien lo único que ha quedado está la marea un poco alta la playa está desaparece casi queda un cachito de nada vamos a bajar y hay una playa un poquito pequeñita así muy íntima pero no está nada mal y por arriba es donde está el camping que ahora iremos que hay un paseo muy majo por debajo pero primero nos vamos a dar un baño bueno, después de darnos el baño ya nos hemos duchado en las duchas que hay duchas casi en todas las playas hay duchas bueno gente después de ver la playa esta tan hermosa el puerto chico nos vamos a ir y de bañarnos en ella nos vamos a ir a la playa de toro bueno, primero nos vamos a pasar por el sendero que hay al lado del camping así que hasta ahora hasta ahora la gente veis así como está esto así es como se queda en la playa de toro chico cuando está la mar un poco así subida bueno, ahora vamos a ir por aquí por este sendero para que lo veáis todo un poquito así un poquito la costa y todo eso ese sendero es bastante guapo pues si queréis ver la costa y de donde se y de donde se visualiza perfectamente la playa de toro chico mira, eso es el camping todavía no está muy lleno que se diga porque esto se suele llenar un poquito más adelante pero aquí tenemos el camping mirad que preciosidad pero aquí se puede acceder a esa paralla pequeñita de ahí por aquí me dijo que ha crecido tanta vegetación que atas por el camino mirad ahí hay como si fuese una pequeña cueva si la veis como una pequeña cueva como una pequeña cueva mirad los cubos de la memoria se ven ahí al fondo con el pequeñín falo que hay en la punta ahora de verdad la gente es súper maja es súper agradable vas por acá y te saludan y todo muy maja y muy agradable es la gente de aquí mirad donde está pescando un paisano ahí en terras locas no sé si se aprecia bien ahí está ahí está el hombre pescando mirad ahí con su gorrito ahí pescando mirad qué preciosidad qué preciosidad me importa ahí ¿Qué? Bueno, aquí tenéis una vista de la calle Toró desde aquí, de este lugar. Una vista espléndida, ¿eh? De toda playa de Tolo. El mirador donde os quiero llevar, está, voy ahí, está por ahí arriba, está el mirador que os quiero llevar. Pero de verdad que esto es una gozada. Bueno, gente, vamos a bajar y a ir para allá, así que ahora continuamos. Bueno, gente, esta es la entrada al camping. Ahí está la recepción, aquí hay un restaurante donde podéis comer bastante bien. Este es el camping. Bueno, gente, ya hemos llegado a la playa de Toró. Estamos todavía por arriba. Esta imagen os sonará de que la hayáis subido en un shop. Pero ya os dije que ya os haría un vídeo de esta playa. Pues aquí la tenéis. Bueno, estamos abajo. Hay un chiringuito donde podéis comer. Es un poquito cálido, pero bueno, no está mal, ¿eh? Sí, sí. Yo he comido y se come muy bien, se come. Y donde podéis venir a tomar algo, claro. Ya les he comido tienen que ver. Mirad, hay un pequeño merendero, donde podéis comer aquí también y todo eso, comer Belén. También hay una zona con columpios, lo único que no me he enfocado mucho en los columpios porque hay menores y estamos subiendo la cuestecita para llegar hasta ahí, hasta el Mirador. Esto es precioso, de verdad, pero hay muchas cuestas, ¿eh? Gracias. 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 Suscritos. Y... Da un buen like. A este vídeo. Que nos estamos currando. ¿A qué sí? ¿A qué sí? Que a ver que en YouTube se pone así delante de una cabra con estos cuernos. Pues nadie, ¿no? Pues nadie, ¿no? Está solo yo. Así que... Suscribíos. Que no cuesta nada. No me seáis gandules. Y bueno... Ya que estamos aquí... Vamos a despedir desde esta zona, que es uno de los accesos a la playa del camino este de aquí del Mirador. Bueno. Vamos a despedir el vídeo. Bueno, gente. Por lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No se os olvidéis de suscribiros. Y... Como decimos siempre. Dame un buen me gusta. Y compartir el vídeo. Y hasta el siguiente vídeo chulo. Chao, chao. Eh... Y... Da... Ah... Da... Tío. Ay... Eyy...